Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más aquí en el canal Hoy nos encontramos aquí con doña Elsa Doña Elsa, ¿cómo están? Aquí viene trabajando ¿Estaba trabajando? ¿Qué estaba haciendo? Amontonando leña Ah, arreglando leña Una tarea ahí que... ¿Van a vender? Ajá Mira, dice que estaba arreglando leña ya, estaba bien Bueno, hoy andamos visitando a doña Elsa nuevamente Teníamos rato de no venir Sí, me estaban diciendo que se había enfermado Sí, así es Ajá, ha estado mal Pero aquí estamos nuevamente, ahí está Florecita Andrea Y Javier Joel Bien encargados Bueno, entonces nos manda una amiga de Masach... Ajá, de Estados Unidos Que le mandó este pastel por ser el cumpleaños de la nena, dice Sí, porque como no le compraron pastel para el cumpleaños Dice que ya se acordó, dice, y mandó un pastelito para que compartieran hoy, ¿verdad? No es tarde para celebrarlo Sí ¿Usted ya ha comido pastel? Yo sí, pero... ¿De este no? ¿De este no? No Ah, vale Si quiere vamos a la mesa, doña Elsa, yo la sigo Ajá, sí Esperamos que venga la nena Le vamos a entregar ahí unos víveres que le mandaron Ahí nos van a ayudar a los chicos Le trajimos verduritas Le trajimos pollo Le trajimos un poquito de todo Huevitos Sí, entonces vamos a adentrarnos A ver A mí se me dolió la mano Venías cansada Pero no está esta la verdura Como está lejos también, va Sí, está bien lejos Ajá Entonces aquí vamos a entrar a doña Elsa Y don... ¿Cómo se llama? ¿No está? ¿No está? Ahí, aquí anda él ¿Aquí anda él hoy? Ajá Ah, entonces Ahí van a mostrarle qué le trajeron Vamos a ver Ahí reciba la doña Elsa De parte de una Amiga de Masachú Dice, Masachú 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 Amba Bueno, entonces ahí ¿Qué le trajimos, chicas? Cuenten No, Fleth, para los niños Gracias a Dios Galletas Ajá Fricol Para que hagas los fricolitos Pero no se mira ¿No se mira? No, porque estaba en la bolsa de verduras Ah, ¿qué está? Ajá Sí Un galleto Atol También Trajimos Un bato de bachata Como ellos miran Que hacen fresco, ¿verdad? Sí Sí Para que haya fresco de bachata Aceite Leche Mayoreto Saltán En la islaña Elsa Allá ahí viendo lo que le trajeron Para que para Sí Gracias a Dios ¿Qué dice doña Elsa? Es de mía negra Es bastante Y yo no puedo pagarle Pero Dios Es que va a pagar Al ciento por uno Ajá Mirá Los que están haciendo leña Sacaron miel ¿Qué sacaron, nena? Miel de abeja ¿Quieres ver? Ah, en la leña Están sacando la miel Sí ¿Pero es pura miel? ¿Pura mielita, va, nena? Sí Alzala, pues Esa sirve para medicina Ajá Sí, ahí están Miren, miel Ana va sacando la nena En el palo Es que están haciendo leña, ¿va? Sí ¿Y ya ven y tu papa? Sí, ahorita Amba ¿Y el señor que anda ahí ¿Quién es? ¿Familia de ustedes? Ajá Es del... Es del... De la señora que vive ahí A la parte Ah Es del vecino Es del vecino, entonces Ah, bien Aquí está la verdura Ajá Es que como huele Ajá Aquí hay papa Para que le eche al caldo el pollo Mira Sí Gracias Dios Me bendiga Chile dulce, mil Qué grande chiles Apio Apio Huesquiles Aquí un poquito de todo, ¿va, Sandra? Un poquito El pollo Ajá Y trajimos pollo Tomate Si, ya que la verdura Es muy saludable Entonces Se le trajo un poquito De todo ahí Doña Elsa Unas palabras Para la señora La muchacha Que le manda esto Hierba Yo me alegra Bastante Esteban Porque Como no me las esperaba Ahorita Pero Pero gracias a Dios Que vinieron Y las señoras Que están mandando esto Yo no puedo pagar Pero Yo sé que Que Dios Es bueno Yo sé que Al tiempo por uno Le va a pagarle a ella Así es Entonces ¿Qué dice la nena? Gracias Sí Entonces Ahí les trajimos Verdurita Trajimos pollo Para hacer un caldito El pastel Es especialmente Para la nena Porque dijo Que la nena Estuvo cumpliendo años Y no le compraba Un pastelito Entonces Nena Mira El pastel Es pastel frío Ese es De que lo partan ya Porque si no Se derrite Para que lo disfruten Le voy a dar un abrazo A la nena Ajá Feliz cumpleaños Nena Feliz cumpleaños Nena Que cumpleaños Muchos años más Feliz cumpleaños Ahí Gracias Dígale a la muchacha Que le mandó Ah Nos da un abrazo Ay Gracias Nadie te bendiga Que cumpleaños Muchos años más De vida Gracias Dígale a la muchacha Que le mandó El pastel Gracias Dígale Un abrazo Tan bonita Sí Tan bonita Sí Ese Trajimos una libra de tamarino Vamos a hacer un fresco Tiene un cucharito Para hacer un fresquito Así Lo acompañamos Le partimos el pastel Le hacemos un fresco De una vez Este de fresco O de qué hacemos Hacemos de horchata Horchata mejor Sí Sí De horchata ¿De cuál quieres De fresco De esto O de este Ah De horchata ¿Viste? Tan bonita La nena Sí Sí Ah Yo estoy No sé ¿Dónde viene? Ah De una vez Vamos a mostrar Lo que gastamos Los recibos Lo que mandaron Aquí traigo Los recibos Para que miren Las cuentas De cuentas Claras Amistades Largas ¿Dónde comprendió Las llantas? Sí ¿Quién está con las mías? Bueno Las Se me miró Ahí Si no me cambia ¿Ahí está bien? Ajá Esta La sustentora Mandó 740 Entonces Aquí Voy a mostrar Lo que gastamos Aquí tengo Todos los recibos ¿Verdad? Entonces Del pastel Gastamos 140 ¿Sí? 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 Sí El pastel Va de 140 Es un pastel frío Andrea ¿No se la cuenta Allí en el teléfono? ¿No? ¿Se la cuenta? Para que las personas Vean verdad Que vamos sacando Las cuentas De los recibos Y Cabal va a ajustar Lo que mandaron Sí Entonces vamos a mostrarlo Y ¿Mandé las pilas Para las cuentas? No creo que no fue Matemática Con el teléfono Con el teléfono Sí puede Dice Vale Aquí va 140 Del pastel Más Eh Vamos a ver Eso es de los huevos 27 50 140 140 140 del pastel Más 27 De los huevos ¿Qué saben? 27 Vamos a ver No se miran Los números Muy chiquitos Sí Esto es de la compra Que hicimos De los libros Sí Ay Dios mío Pero trae un montón De precios ¿No trae El precio De nada De salir? No Eso se pide En la caja Ahí ve Todos los precios Vaya Y también Más 114 Más 114 Del pollo De las verduras Pedí facturas Más 114 Del pollo De las verduras Ajá Cabal Se miran Y este que es No trae El total Bien Eso trae Los precios O sea El precio De cada cosa De cada De cada Bien Aquí creo que Está el total Dice Es que las letras Están bien Pequeñas Pasando Pero no viene El precio O sea Viene el precio De cada producto Pero no viene El total Con precio Gente Esta me babosearon Entonces Hoy sí Hoy sí Nos babosearon Bueno Sí Ya estamos Este Más de 500 Y está En la vida Sí Ahí está Aquí está Ahí Mostrarlo a lo mejor Para que miren Bien Ahí Desde arriba Hasta abajo Ahí dice Cada precio De cada producto Y cuánto valía O sea Cuánto valía Sí Ahí se miró Pero no dice El total Todo de un solo Ajá No Como que Solo yo le dije A la mujer Cuánto es Me dijo Eh 400 y algo O sea Y de ahí Le pide un cartón De huevos Y sumó Los huevos Ajá Pero vamos a estar Bien bien Vamos a ver Bueno 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 Entonces Eh Aquí Soñamos las facturas Solo como les digo Aquí está todo El El precio De cada producto Solo que no me dieron El total De una vez Pero por todo Gastamos 740 Y aquí están Las facturas Entonces Aquí está Todito ya Le compramos El pastel Le compramos Los vibres La verdura Y es lo que gastamos Entonces Aquí está El recibo O sea Aquí está Todo anotado Está anotado Que vale Por ejemplo Mira aquí Que vale Cada cosita Mira Aquí hay Precios de 350 17.50 5 Pero yo no entiendo Por qué ahí No me dieron De una vez Eh Todo Sumaron Todo Todo Junto Resultado De todo Ajá O sea No me lo sumaron Todo junto Solo está sumado Por cositas Solo está el precio Y otra vez Hay que fijarnos Bien Hay que decirles Más Pero chambones Ellos también Porque no tendrían Que hacer eso Tendrían que Tener las facturas Tenemos el total De una vez En un solo número Bienvenidas 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 Señorita Sí, hola ¿Cómo está? Bienvenida Que ya está mejor ¿Por qué se enoja Andrea? Ay no Es que Sandra Este Javier Mucho molesta ¿Qué le hace? Ay me dice Un montón de cosas Y Pero diga Y aclare Que es lo que le dijo No, es que Fuimos a comprar El pastel Y ahí estaba Un viejito Y Saber que Estaba diciendo Un montón de señas Estaba haciendo Y metiéndome a mí Y entonces Y yo le digo Que yo No quiero bromear No quiero bromear Así Bromear Sí, hablarle y todo Pero ya no bromear Así Igual con el Isaías Ya casi ya no bromeo Pero igual Este me enoja ¿No la respetan? No ¿Qué pasó Javier? Ay que le dije Miren que le enseñe la mano ¿Qué pasa? El que le dijo Que el viejito Mandaba a hacer señas Y yo Saber que me estaba diciendo Y le entendía Entonces vine yo Y le dije ¿Qué le gusta a ella? Le dije yo ¿Le gusta a ella? Y solo porque Le dije Eso se enoja No, pero ya me venía Molestando Pues sí Va a hacer señas Va a que estaba Va a hacer señas El viejito Mira Va a que estaba Va a hacer señas Sí Estaba va a hacer señas Y yo le dije ¿Qué le gusta? ¿O qué a ella? ¿Qué? Le gusta a ella Y sí decía El viejito Pero igual Ella también Ya me venía molestando Varias veces Y siempre me anda Diciendo cosas Para que O sea A mí A veces me siento mal Vaya A veces no me gusta Que me la pide ¿Pero qué es lo que le dice? Fue La bullying Le hambre ¿Qué es lo que le dice? Ah Se burla de mí Pues más que todo Como que Le hace una burla Se burla de mí ¿No? El Javier hace eso Pero no se ve bien vístimo ¿De mí? Pues con eso Es el vístimo Lo que pasa Que a él le gusta Como bromear Va a jugar Pero él bromeaba Muy pesado Y yo Casi no No me gusta bromear Sí va Que bromeaba Pero con él Sí no lo he dado casi Bueno Entonces vamos a partir el pastel Vamos a cantar Nena No vamos a cantar Decía a tu mamá que venga No hombre Mami Venga se ponemos Vamos a partir el pastel Ya lo tomamos No lo tomamos No tenga pena Es que él quiere comprar una coca Creo yo Ah Venga Que quiere comprar coca Pero La coca es malo Hace mal Nosotros que hicimos fresco No No tenga pena Si hicimos fresco Sí Venga se ve que se venga Doña ¿Cómo se llama? ¿Tu mamá nena? Ah hombre No tenga pena Bueno Venga se ve Vaya a ver su pastel Miren Es el pastel Mira nena Miren el pastel de la nena Es de chocolate ¿Te gusta el chocolate? Sí De chocolates con Con cerezas No son cerezas No es como torrón De cerezas Bueno Entonces Cántenle a la nena Lo que pasa es que Entonces Es muy tímida Hombre Es muy tímida Feliz Cumpleaños A ti Feliz Cumpleaños A la nena Feliz Cumpleaños A ti La queremos Pastel La queremos Pastel Aunque sea Un pedacito Pero queremos Pastel Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Siete Ocho Nueve Diez Doce 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 Que lo muerdan Parten No te van a partir Que lo muerdan Que lo muerdan No se va a poner a llorar Ahí déjenla Mejor sirvan Su pastel Para que lo disfrute Ya 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 Va a hacer una ruedita En medio Una ruedita En medio Bueno Entonces ahí Van a partir El pastel Ya A la nena La primera Que le van a dar Ya que es La nena Que Que es la Beneficiada Por la Suscriptora Que quería Que Nena Vas a comer Pastel Miren Que rico Te gusta el pastel Y chocolate Gracias Digo Venga a sentarse Pueña Elsa Bueno Te están sirviendo Venga a sentarse Ahí está Olemos Le gusta el pastel Olemos Ah Rico Está Ahorita Vamos a empezar A comerlo Que pedazote Buen provecho Gracias Ahí está el nene Venga Se come el pastel Sí Bueno Entonces Nos despedimos Vamos a llegar Al final De este video Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Más Adiós Adiós